Los miembros de la observación electoral del Parlamento Europeo enviados a Honduras para monitorear las elecciones del pasado domingo dieron un parte positivo con respecto a los sufragios que se vivieron. José Ignacio Faria del Partido Popular Europeo asistió desde la apertura de las urnas prestas a recibir a los votantes. Bueno, el proceso está siendo desarrollado de forma tranquila, normal, los equipos están bien preparados y la normalidad es lo que hemos observado aquí, está todo siendo dentro de la normalidad, es lo que interesa ahora decirles. A lo largo de la jornada los diputados que viajaron desde distintas partes de Europa revisaron los colegiados y se desplazaron por varios centros de votación para recoger información. Así lo advirtió Marisa Matías, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Lo que podemos decir es que hemos observado un proceso tranquilo, sin problemas de mayor en ningún sitio y que también un nivel de participación elevada, es decir que más de 80% de las mesas observadas hemos visto colas para la gente para elegir su derecho de voto. Y también lo que se puede decir es que de las mesas que observamos hay una elevada participación de mujeres, como que más de 60% no solo de miembros de las mesas sino también como presidentas, que lo registramos en 62% de los casos que las mujeres eran presidentas. Más de 6 millones de hondureños estaban convocados a las urnas para elegir al nuevo presidente, cuyo nombre será dado a conocer oficialmente el próximo jueves, según previsiones del TSE. Las elecciones de Honduras fueron las más observadas en la joven democracia del país, que remonta a 1980, cuando una Asamblea Nacional Constituyente convocó a elecciones en 1981, después de casi 20 años de regímenes militares. Gracias. 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 Gracias.